¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ele, tal vez me recuerdes de novelas hindúes como Poder soportar tus dolores de tercer tipo menos tu infidelidad Hola, y yo soy Jota, o tal vez nos recuerden en películas infantiles como No estoy Yepeto, estoy Mimido Hoy en nuestro segmento, ¿Veis convencido de Facilito? Vamos a resolver el inconveniente más común que nos presenta este tipo de lectores Este es un lector de código de barras Y entonces tenemos este tipo de código de barras que tiene un guión como lo podemos ver Le damos un escáner cuando la apuntemos bien Y como se puede ver en la pantalla, en vez de pasar un guión, nos pasa un slash Para poder resolver este inconveniente, lo traemos a R En este momento R nos va a indicar cómo resolver este inconveniente Oh well, gracias por la invitación Aquí tener que hacer los siguientes pasos Primero, buscar en la pantalla el navegador Navegador se dice, ¿Verdad? Al navegar, vamos a buscar LS2208 Mando a guide No es guide de guide, sino guide Tiene energía, por favor Gracias, Ale Luego buscar, perfecto, guide Vamos a presionar la tecla Ctrl F F para buscar la palabra keyboard Tenemos que buscar para la equipo Equipo, por favor Así como me dijo una persona, calla la hocico La hocico es donde yo me lavo la diente No, no es hocico, R Es boca, calla la boca Y hocico acá significa Hocico es para los animales Los animales tienen hocicos La señora me huevió Usted que se deja R Ya, buscar la asiento Sorry, please Ay, se me fue la deda por la otro lado Se le fue la búsqueda Buscar, buscar Again, keyboard Y dirigirse a la parte donde está la índice Dirigirse a la parte donde dice USB, country keyboard types Country codes En español, por favor Correcto Es más español que ya aprendí No minimizar mi español Mi español tal, complete Completa, por favor No hacer enojar a R Porque R cuando se enoja le sale la diablo Le sale el diablo La concha me dijeron La concha decir Decir una parte que yo escuchara aquí con mi oído Ya Buscar country keyboard types Country codes Perfecto Y deber imprimir esta página Esta página O puede ser las dos páginas siguientes La número 110 Y 111 Es de tener que imprimir Es la página 110 Y la página 111, por favor Imprimir Damos clic en print Saber lo que es clic, ¿verdad? Claro que sabes lo que es clic A custom Bueno, eso ya tienes que saber tú Y J que no me ayuda para nada Es un bueno para nada ¿Qué pasa R? Yo estoy aquí apoyando y viendo todo lo que estás haciendo Vamos a mostrar J Calle o cico Calle o cico J, no joder Joder la palabra que es decirme a mí varias veces No sé por qué lo dicen y yo solo entiendo joder 110, 111 y print Listo Listo Ready, ready Ready, go Aquí está Reducción, por favor O, eh Mostrar los códigos de barra Para poder cambiar esto y que salga correctamente Y te voy a leer la mejor La mejor es leer este Es que dice North American Standard USB Keyboard ¿Ya? Ok, vamos a leer Leer el código Presionamos y Eso Va a ser un sonidito Eso Un sonido de reinstalación Me dicen que agarre la caja Porque si digo que coja Es una cosa muy sucia aquí en el país No entiendo Agarre la caja, por favor Agarre la caja Lea J, por favor A ver, J, leer el código Con esa mano firme que tiene Eso Uh, increíble Gracias, R Sí, como ver es facilito el código Ya leí con el guión Ahora lo que pueden hacer es también darle un Enter Enter para poder escanear de forma hacia abajo Hacia vertículo Vertical, por favor Vertical En la manual principal que vean en la equipo Vamos a leer En el manual No corregir No corregir Estar correctamente hablando Yo mi español Edding and interview after scan data Dice que debemos seguir tres pasos Un, one, two, three Scan options Data suffix An enter Ya Al momento de leer los tres códigos One, two, three Steps Ya Pasos, por favor Primero, segundo y tercer paso Step, paso No creo que lo sepan No saber A ver Ya Listo, a ver, ahora sí Ahora sí, a leer Uno Ya Ya, como pudiste ver Al Ya se hace la Enter Mirar, mirar Mirar No, es de los cinco Es la boca Ya me voy Ya me voy Relojito, relojito Ya me voy Chao Chao Sí, gracias R Hasta luego Hasta luego Hasta until tomorrow J J Mire, como pudieron ver Después de que R nos ayudó a configurar el lector Ya se pone el guión Y ya va dando Enter automáticamente Gracias R Hiciste un buen trabajo Eso, muy bien Y así es como solucionamos nuestro problema Y ahora, el segmento toximántico Eso es todo amigos Se ha resuelto un problema más Sí, denle like Comenten Hasta la próxima Bye Bye